Este mamabicho ya me cansó. Sí, sí, sonido, mi, mira. Honestamente sin internet te detenía, hablando claro, el plan me está al día. Sé que me amas, pero ni se lo imaginas. Los que a mí me cuidan no dicen mentiras. De secreto tú eres ya despierto, obligado a que me lleves pa' Teco. Yo tengo un dominio por más pa' eso, hablo del agua y quiero del pecho. Yo tengo el cielo, conmigo que más gente está cagando. Se te si coge vuelo, porque yo no la cero. Y cuando estamos en el bar, yo no tengo pequeñines, solita de perreo. Sé que dónde ponen sus manos, no conmigo un toque, yo de eso no la veo. Desde ese tiempo, desde el espejo, yo le cuido que hace falta. Dicen que lo brinco, hacen lo que uno quiere. De gente va a querer, nadie sabe lo que pasa. Son las ganas que tienen, soy la razón por la que ya tiene la calma. Sé que lo brinco, hacen lo que uno quiere. De gente va a querer, nadie sabe lo que pasa. Son las ganas que tienen, soy la razón por la que ya tiene la calma. Es cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente detenso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, no me tocan, no me tocan, no me tocan, no me tocan. La verdad, de una noche, de un encuentro, de un encuentro. Yo sé que lo brinco, hacen lo que uno quiere. De gente va a querer, nadie sabe lo que pasa. Son las ganas que tienen, soy la razón por la que ya tiene la calma. Un besito dulce, un besito de cigón. Ay, 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 ay. Amo a explorar el mundo, en un rincón oscuro de Puerto Rico. Nena, que quiere conmigo, ya lo veo. Que se activa loca cuando le doy bellanqueo. Que viene a vivir pa' que le de su maceteo. Que se pone suena cuando yo le meto el dedo. Mami, vivo con Quilamay. Bala de fuego tiran, ya me está duro, baby. Cuento un pulo a mi pira. Que le calceo en tu mano. Contigo amareco, bellanqueando. Un besito tuyo, en los bellos ando buscando. ¿Por qué me hacía más ganado? Yo sé que le llevo al cielo Con mi propia imagen de espectáculo Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el barco No digo que es de cine Que nunca lo perdieron Si a ti tú te pones sus manos No pones mucho que es Y yo a veces no la veo Desde hace tiempo que te espero Yo le pido que la sepa Dice que lo mismo que hacía lo que lo que Hay gente pa' tener a ti Saber lo que pasa Son las ganas que tienen Soy ganado con la que ya tiene la calma Dice que lo mismo que hacía lo que lo que Hay gente pa' tener a ti Saber lo que pasa Son las ganas que tienen Soy ganado con la que ya tiene la calma Ellos lo saben que no está en este nivel Este mamabicho ya me cansó Si, si, sonido, mi Y yo, chino, mi El demonio de la maña Lo 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 Gracias por ver el video.